Siempre tenemos que estar construyendo relaciones de oro, relaciones sólidas, relaciones buenas, porque si no, la suerte te va a estar faltando. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de negociar en esta pandemia? Uno de los principales errores de todo negociador es buscar constantemente el sí. Hay una relación directa, una correlación directa entre la relación y la suerte. Y te lo digo porque muchas veces si no solucionamos el tema de llevarnos bien con otra gente, de que otra gente entienda cómo funcionamos, cómo actuamos, cómo queremos cooperar con ambos, eso nos puede jugar en contra. Déjame que te diga 10 puntos fundamentales. Primero es siempre, en toda relación tenemos que tratar de comprender al otro, el otro punto, el punto de vista, para primero, ¿no es cierto?, una vez que yo comprenda, entonces después yo le doy mi propia agenda. Punto número uno, nunca nos olvidemos de eso. Mostremos que nosotros primero podemos entender al otro, para que el otro, ¿no es cierto?, nos vea y lo atraigamos más. Eso primero. El segundo punto es siempre tenemos que tratar de buscar un ambiente de integridad, ¿no es cierto?, siempre cumpliendo con lo prometido, ya sea pequeño, ya sea grande, pero es lo prometido. Lo prometido es prometido. No podemos juzgar qué tan grande obtiene esto. Lo prometido es prometido, siempre debemos entregar, deliberar, ¿no es cierto?, trabajar en eso. Tercer punto es la parte de honestidad, sobre lo que yo necesito. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces jugamos una pequeña manipulación de que yo necesito mucho más, de que yo necesito esto, lo otro, pero en realidad me conformo con tal. Hay que tratar de tener cuidado con eso. Si bien cuando estoy negociando por ahí es bueno pedir más, hay que tratar de tener cuidado. Debe haber una justificación por qué hice lo que hice y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y qué otros beneficios podemos entregar si nos dan eso. No ser vistos como manipuladores, ¿no? El punto cuatro es generar siempre un ambiente amable, cortés, en toda relación que tengas. ¿No es cierto?, evitando estereotipos, evitando, ¿no es cierto?, tener que hablar mal o comentar mal sobre otra persona que no está acá. Porque la gente inteligente se da cuenta de que si vos y tú hablas mal de otra persona que no está acá, ellos se van a dar cuenta de que vos también hablas mal cuando ellos no están ahí presentes. Entonces eso separa la relación, es como que pone la relación como una distancia. Entonces no llegues a eso. Tené cuidado, no llegues a eso. Vamos al quinto. El quinto es no negocies por negociar. Es claro, es lo peor. Siempre pensemos en un sincero ganar-ganar, no el ganar-ganar comercial. Sigo sincero. A mí me conviene, a vos te conviene que yo gane más de lo que... Está bien, no hay ningún problema con eso. Pero que ambas partes ganen. Y no negociar por negociar. No negociar para arruinar la... Viste, porque hay mucha gente que arruina la relación. ¿Cómo la arruinan? Y porque están negociando continuamente por negociar. Y eso no sirve. Eso no ayuda. Eso no genera nada. Entonces, siempre tenés esa dimensión. Buscar ganar-ganar y que ambos puedan beneficiarse. ¿No? Eso va a llevar siempre. El sexto punto es siempre debemos aclarar las expectativas que tenemos. No es genuina, deben tener valor. Pero yo tengo que aclarar, yo tengo que poder decir y que podamos discutir esas. ¿De cierto? En forma de que yo no puedo pedirte algo que nunca te puso las expectativas. Este, sería como que estoy manipulando la relación. ¿Sí? Porque somos amigos o porque somos colegas. De golpe, vos te enfrentás con algo que vos sabías que estabas enfrentándote. Porque yo no fui claro. Este, el séptimo punto es la parte de lealtad. Para mí, lealtad es clave. La gente debe ser lealtad. Incluso, ustedes siempre me escucharon. Incluso a la gente que no está presente. Recién lo decía más o menos. Pero, siempre tenemos que demostrar esa integridad, ese compromiso, esa intención. En mi libro explico y comento mucho, comento mucho sobre eso. Porque la gente, mientras más la gente entiende sobre la lealtad, el compromiso. ¿De cierto? ¿Cómo ayudarnos? Buscarlo. Para leerlo son cuatro horas y media. Te va a servir muchísimo. Fundamentalmente si participas de nuestros masterclass todos los martes. Hablamos del siete, vamos al ocho. ¿De cierto? El ocho es, ¿no cierto? Siempre yo tengo que demostrar, ¿no cierto? Que el ego, el ego mío, está bajo control. Porque ayuda a que el otro se sienta más cómodo. Que hay una sinceridad y una honestidad. Si a corto o largo plazo, el ego mío está controlado y yo puedo pedir disculpas, yo puedo hablar, yo puedo discutir, yo puedo entender, yo puedo ver. Todo ese tipo de cosas ayuda a que las cosas se muevan para adelante. Por eso siempre busca tener el ego, porque el ego puede ser tu mayor enemigo. Vamos al nueve. El nueve es, tenemos que dar y recibir comentarios genuinos. Tenemos que generar ese ambiente, generar esa relación donde podemos llegar a eso. Podemos darnos cuenta, ¿no cierto? De tus puntos de vista, de mis puntos de vista. ¿Cuáles son los puntos de vista ciegos? Que vos los estás viendo, yo los estoy viendo. Pero en conjunto los podemos empezar a ver. Se dan esos, se dan mucho y tenemos que dar. ¿Cómo se da? Justo cuando damos y recibimos comentarios, damos y recibimos feedback, ¿no? El feedback, muchas veces cuando lo des, háblale primero, da una introducción. Da una, mira, yo quiero darte este feedback, pero primero de todo, quiero decirte lo maravilloso, esto, esto, lo muy bueno que estamos en esto. O sea, haces un comentario y después, mira, y sobre esto, quería comentarte esta cosa que ayuda. O sea, siempre que sea genuino, pero que ayude a construir, no a destruir. Este, y el último, el último. ¿Ustedes vieron ese pesado, esa gente que nunca se olvida de los errores y que siempre reflexiona y que siempre te molesta con eso? Bueno, no seas ese. Tratá de buscar que, bueno, hay un error, bueno, seguimos adelante. Este, seguimos adelante. Obviamente, obviamente, obviamente que si hay un error porque esta persona te está persiguiendo o lo está haciendo a propósito para manipularte, es distinto. Ahí sí vamos a tener que negociar, vamos a tener que tener la, 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 la red flag, ¿no? La, la bandera roja está abierta y tenemos que ver, porque lo que yo quiero es que no te saquen ventaja. Porque hay mucha gente ventajista. Este, suene mal, es malo, no es lindo, sería lindo hablar todo de mariposas, pero la verdad es que hay muchos narcisistas dando vueltas, ¿cierto? Y todos tenemos una parte de narcisistas, el tema está ahí del narcisista que lo único que hacen es destruir al otro. Por ahí nosotros somos egoístas, narcisistas en esto, pero estamos llevando progreso los ejecutivos. Por ahí tienen algo de narcisistas, pero están llevando progreso, están buscando, ¿cierto? Si entras o no estras para seguir adelante. Que está más o menos bien, pero lo que está mal es ese que está buscándote únicamente algo para destruir. Entonces, no te prendas en eso. Si alguna persona cometió error y lo corrige, bueno, sigamos, avancemos y no le demos tanta importancia que pueda perjudicar al otro a sentirse mal y a trabajar mal cuando la persona no es una persona genuina y honesta. Hace años había un montón de estrategias, había muchas tácticas de venta, de negociación, de cierre, que si logramos que la persona diga que sí varias veces, al final nos va a decir que sí. Pero mira, acá está este libro, Chris Boss. Te voy a dar consejo extraordinario que Chris Boss no da en este libro. Para que veamos y que charlemos y que tomes en cuenta, este libro te va a ayudar muchísimo. Este libro trabaja con la parte de empatía. Vos sabés que el método nuestro es la empática historia persuasiva. Muchos de las cosas fueron usadas de este libro y del método de Harvard, la forma en que nosotros negociamos. Pero vayamos a ver esos dos puntos que dicen que van a traerte muchísimo valor al momento de negociar. El primero, ¿no es cierto?, es un punto simple que es justamente la parte del humor. ¿No? Muchas veces, no damos cuenta, pero trabajar, trabajar con humor, trabajar en la mente, trabajar con humor, poner a la contraparte en una parte, en una situación, en un estado mental positivo, te va a ayudar. Por ejemplo, si yo me río y yo me río y te sonrío, químicamente hago un hijack, te estoy como, químicamente estoy tratando de hacerte reír, ¿no? Y eso, y eso se traslúe. Entonces, se traspasa y tenemos que trabajar en eso. Una de las grandes estrategias de Chris Boss es justamente utilizar esa parte, utilizar y hacer que el otro entienda, el otro comprenda algo que dice él. Él dice, vos querés que no quieran algo mejor, ¿no? O sea, vos querés que no quieran algo mejor. O sea, que ellos no quieran algo mejor de lo que le estás dando, ¿no? Y muchas veces, es cierto, trabajar en esa parte, trabajar en tu sonrisa, trabajar en el humor. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Lo primero es tratar de decir, sí, yo tengo tanto. Primero, tratamos de mostrar el currículum vitae, tratamos de mostrar quiénes somos. Pero, él te va, él te muestra acá que no hay que hacer eso, ¿cierto? Que lo último que tenemos que hacer es eso, de ponernos a defender. Lo que tenemos que hacer, escucha bien esto, lo que tenemos que hacer es tratar de que él vea que vos ves lo que él ve. Escucha, que él vea, que vos ves lo que él ve. Por eso, cuando ustedes me escuchan en mi libro, que yo hablo, no solo necesitamos entender la contraparte, entender la necesidad y el problema de la contraparte. Pero necesitamos entender el dolor. Cuando uno ve, cuando el otro sabe que empáticamente yo entiendo el dolor tuyo, enseguida, no va a hacer falta que negociemos, enseguida te vas a poner y vamos a trabajar juntos a solucionar el problema. Eso es lo que vos explica muy bien, ¿no es cierto? Hay muchos autores, muchos expertos de negociación que explicamos lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Porque está, tenemos que irnos de la confrontación, tenemos que empezar a trabajar en esto. Es un punto interesantísimo cómo trabajar, cómo presentar y tenemos que hacer que el otro vea, ¿no? Entonces, la primera idea que quería tirarles es la parte positiva. Esta es una mini idea que quería comentarles, es cómo nosotros tenemos que trabajar, de hacer que el otro empáticamente vea que nosotros estamos entendiendo o no. Y vamos a la tercera o la segunda gran idea, como quieran. Lo importante es que vean estos conceptos, que son conceptos muy nuevos. La tercera idea que es fantástica es justamente esa impresión que tenemos que vender siempre y tenemos que decir que digas que sí, que sí, que sí, que sí. No, estamos esa histeria, ese problema de que si dice que sí cinco veces, siete veces, entonces va a decir que sí cuando le pida. Y no es, no es así. Y una de las cosas que debía, para mostrarte eso, ¿no es cierto?, es que él estaba en una presentación donde Jack Welch, Jack Welch es uno de los CEOs más famosos de acá en los Estados Unidos. Y en esa presentación, él se acerca a Jack Welch. ¿Y qué es lo que todos hacemos? Tratamos de decirle algo para que Jack Welch diga que sí, ¿no es cierto? Tratamos de, buscamos que la contraparte, que la otra persona, si yo te pido un favor, que me digas que sí. Y ese sí, cuando la persona lo dice, se siente atrapada. Todos nos sentimos, ¿qué haces con tus hijos? Cuando tus hijos te piden algo, lo primero te tiras a decir que no, pero ese no es para mantener el control, ¿no? Y lo explico muy bien en mi libro, es el no para mantener el control, que obviamente está en el libro de vos, ¿no? De Chris Voss. Mantenerse el control. Y lo que hizo, lo que hizo él, ¿no es cierto? ¿Cómo pedirle, justamente, a Jack Welch, a este CEO, cómo pedirle que él vaya al curso, ¿no? Eh, este, te molestaría pedirte que venga, no, puedes venir al curso mío, puedes venir a dar una charla al curso. Él dice, fíjese lo que dice, es una idea ridícula que vengas a hablar en el curso de negociación que doy en tal universidad. O sea, Jack Welch, ¿qué es lo que iba a decir? Que no, ¿viste? O sea, no, ¿por qué? Porque todos decimos que no. Vos fíjate como el truco psicológico que está haciendo ahí. No sé si vos ves el truco. Donde normalmente decimos, no, no es una idea loca, ridícula. Entonces, diciendo que no, me siento cómodo. Bueno, entonces, que el tipo dice, mira hacia arriba, mira a la izquierda. Y yo te estaba como congelado. Y él lo cuenta, lo cuenta, Chris Balls lo cuenta de que Jack Welch se quedó así como que. Y agarró Jack Welch y dice, mira, dice, te doy acá la cuenta esta de Twitter, de esta persona, de mi asistente. Yo creo que para el fall vamos a estar por acá. Y bueno, para el otoño vamos a estar por acá. Y dice, bueno, si estoy por acá, voy y charlo en tu curso. O sea, ¿qué le estás dando a Jack Welch? Uno de los mejores CEO del mundo, ¿no? De la General Electric. Eso, crecer la General Electric, espectacular. ¿Qué le está dando? Le está dando el poder de decir que no. Y ese no está en contacto con lo que estamos trabajando. Entonces, ves la fuerza que tiene de que ese no ayude a Jack Welch a decir, no, no, no es ridícula la idea. Déjamelo pensar. Sí, bueno. Pero él se quedó, porque muchas veces, si yo trato de decirle que sí. ¿Verdad? Che, decime que sí. Che, ¿podés venir a hablar? Che, decime que sí, pero digo, no, no puedo. No, mirá, estoy muy ocupado, qué sé yo. A lo mejor vengo en el otoño, pero no, estoy muy ocupado. O sea, vos fíjate cómo está lo contrario del hábito que tenemos siempre. Todo está cambiando. La forma en que nos comunicamos, la forma en que interactuamos, ya ha cambiado. Pero todos estos cambios nos están haciendo diferente, nos están forjando y nos están enseñando algo. Entonces, charlemos unos minutos, ¿no? Unos minutos sobre cómo negociar, ¿no es cierto?, en este video. ¿Cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de esta negociación y lo que estamos trabajando hoy en día? Primero de todo, la gran ventaja, que no podemos ignorarla, es los costos de reunirnos cara a cara. Hoy en día estamos mucho más acostumbrados a hacerlo a través de video. Eso está reduciendo los costos extraordinariamente. Gente, hice una gran oportunidad. Aprovechen, esto es una gran oportunidad para todo el que veía ese cambio. El cambio está, ya se hizo, las personas que utilizan ese cambio a favor tuyo, es, ¿no es cierto?, lo que más, más te va a servir. No podemos negar que está el cambio, va a seguir, esto no se va a ir. La comodidad de generar reuniones, antes había reuniones que yo ni loco daba. Hoy en día, ¿por qué damos esas reuniones? Porque son reuniones mucho más fáciles, reuniones mucho más cortas que podemos darla. Hay una gran ventaja, la pandemia, el coronavirus ha traído la gran ventaja de que se han achicado los costos de interacción. Entonces, la negociación está en eso. Entonces, podemos vernos, podemos charlar, podemos discutir, podemos ver. Yo puedo observar tu comportamiento, tu tonalidad, tu forma, tus ideas. Me traes esto, me traes lo otro. De la misma forma, vos también. Entonces, es una gran ventaja, se hizo esa ventaja. Está la ventaja de que se está nivelando el juego. Hoy en día, una persona en Argentina, una persona en Chile puede competir con un latino, aquí en Estados Unidos puede competir con una persona en Venezuela, una persona en todas partes del mundo, profesionalmente podemos competir. Se está nivelando el juego, gente. Es fantástico, tenemos que apreciar eso. Es fantástico, totalmente, Rulo, totalmente. Entonces, eso es un número uno. Esos dos puntos son importantes. Veamos las desventajas de esta pandemia. Yo le voy a decir una vez una desventaja que se está dando más y más. Sean profesionales, no porque estás desde tu casa, desde un lugar, ¿no es cierto? Deja de ser profesional. Tenemos que seguir siendo profesionales. Hay gente que se cree que porque yo estoy desde el living de mi casa, yo ya puedo agarrar y decir y hablo con vos, estoy hablando con ustedes, estoy hablando con vos y también hablo con mis hijos y también hablo con la persona que está trabajando acá conmigo. O sea, respeten a la gente, respeten los tiempos. Es clave. Si ustedes aprenden a respetar eso, mucho mejor la gente está buscando poder conectar con gente profesional, poder verse, poder charlar, poder discutir, poder avanzar, poder hacer, cumplan con los plazos. Ahí está el gran secreto de esto. Como vos no estás, como vos podés ver a la persona, la persona que cumple con los plazos, que pone esa milla extra, que le pone ese trabajo extra, es la persona que va a lograr grandes, extraordinarios resultados. No se olviden de eso. Esto es clave en esto. Estamos en un momento. Lo cierto es que esto tenemos que usarlo como una ventaja y unas desventajas. Pero es una desventaja. Hay mucha gente que, no sé qué. Les cuento una historia. Había una persona, la semana pasada, que estábamos tratando de contratar. Había para hacer un software. Para hacer un software, era una ingeniera. Yo era una que estaba en Boston. Ella vive en Boston. Entonces necesitábamos. Estaba con una persona acá en West Virginia. Nosotros acá en Pensilvania. Y lo contratamos para hacer todo un software que tienen que poner. Entonces, hablamos. Las personas estas son personas que se pagan por hora. O sea, que son honorarios por hora. Entonces, coordinamos esto. Coordinamos la reunión. Cuando estábamos durante la reunión, esta persona, en vez de estar focalizada, en vez de prestar atención en esto, donde teníamos varias personas que estaban con nosotros. A ver, ¿cómo vas a programar esto? Había una distracción tres veces. Tres veces. Entonces, el hijo, la hija, la distrajo e interrumpió la reunión. Una vez vos decís, bueno, bárbaro, ok, bueno, todos sabemos, están los hijos. La segunda vez, bueno, y la tercera vez. Pero el hecho es que yo estoy hablando con ustedes ahora y mi hijo me habla, me habla acá, me habla allá. No voy a ponerme a hablar con él mientras ustedes están hablando acá. Eso está mal, está mal. Tenemos que seguir siendo profesionales. Ignoralo, seguí trabajando, seguí pensando, seguí esto y avanzá. Entonces, eso es una gran oportunidad para ustedes. Acuérdense de eso. Les digo una cosa, terminó la reunión, éramos tres las personas, una de las personas que decidía, pero tres las personas que estábamos trabajando en eso. El dueño, mi cliente, dice, ni loco trabajo con esa persona. Yo creo que quiero una de las personas más talentosas, pero no, 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 dice, no, 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 no quiero esa distracción. Imagínate si ese tipo de distracción, todo el mundo tiene, no sé, como 80 personas. Imagínate si las 80 personas en mi empresa hacen este tipo de cosas, de que estamos tratando de hablar y en vez de poder hablar, que él estaba pagando, no estaba pagando a mí, estaba pagando a la otra persona en West Virginia. O sea, este, y esta otra persona, oh, bueno, y él se está pagando, la programadora valía 119 de dólares, 120 dólares por hora, ¿no? Y se le estaba pagando e interrumpió la reunión tres veces. Cuidado con eso. Entonces, es una gran oportunidad para ustedes, para vos que sabes que vas a respetar, que vas a saber esto, que sabes. Pero tenemos que tener, tenemos que abrir los ojos de que se exige ahora. Podés armarte un lugar, un rinconcito donde podés hablar, y que los chicos, que el perro, que este, que el otro, no te moleste cuando estás en el reunión. Sácalo afuera, al perro, al gato, al pescadito, a lo que sea. Aprovechen, es una gran oportunidad. La distracción, ¿no es cierto? Dicen, estaba hablando con una profesional de Ohio, me dice, sí, mira, dice, manejar una Ferrari es algo muy caro, ¿no? Manejar una Ferrari, dice, bueno, la reunión cara a cara es como una Ferrari, ¿no es cierto? Porque es caro, dice, pero hay empresas en que manejar un Lamborghini es 10 veces más caro, ¿por qué? Por las distracciones. Las distracciones. Hay gente que todavía no ha tomado en cuenta que el otro está buscando el respeto, está buscando la atención, está buscando comprender, está buscando escuchar, está buscando que lo comprendas para ser comprendido, y eso es donde ustedes tienen que salir y demostrar en la cancha. No se olviden, para el que no haya leído el libro, es muy bueno para que todos los martes nos puedan, puedes estar al nivel nuestro, puedes estar al nivel de la discusión. Comprar el libro, está la versión digital, y está la versión, ¿no es cierto? en Amazon, Amazon.com, Amazon, donde en cualquier país del mundo que estés, Amazon te lo envía. En una semana lo tenés en tu casa, es cuatro horas, lo lees en cuatro horas, y te va a ayudar, porque acá están los siete, los siete principios fundamentales para toda negociación. Siete principios que nadie los habla, ¿por qué? Porque estamos todos muy focalizados y concentrados en los siete principios del método de Harvard, los principios de Wharton, de esto, de lo otro, pero no damos cuenta que pedir es clave. Entender el problema del otro es clave. Saber la necesidad y cómo captar la necesidad es clave. Utilizar los miedos del otro es clave. Saber comparar es clave. Saber escribir la victoria del otro es clave. Todos estos secretos están acá, porque eso nos ayuda a crecer. Este es nuestro año, es el mejor año de nuestra vida. Está en nosotros en agarrar y decir, ¿cuál es la habilidad que yo puedo adquirir? ¿Quién va a vivir para siempre dentro mío y me va a ayudar a ganar más y a ser mejor persona? ¿Cuál es la habilidad? ¿Cuál es la habilidad? ¿Usar Facebook? No. ¿Instagram? No. ¿Tik Tok? No. Negociar. Uno aprende a negociar, uno aprende a comunicarse, uno aprende a influir, uno aprende a que la otra persona te capte y captar al otro, y eso paga para siempre. Es el mejor año. Está en cada uno de nosotros de decidir. Y no hay que ir al psicólogo, o al psiquiatra, decir, che, estoy pensando, estoy pensando en decidir que este sea mi mejor año.